Poderío defensivo, los 90 y Ramos, liderazgo dentro y fuera de la cancha y hasta cientos de peinados de todo tipo. Sergio Ramos es sin duda alguna una leyenda viva del Real Madrid. Por eso recordamos cómo ha sido su paso por el cuadro merengue ahora que se despidió del club. Desde que llegó al cuadro merengue en el verano del 2005, con tan solo 19 años, procedente del Sevilla, disputó un total de 671 encuentros entre las distintas competiciones y se ha convertido en el defensa más goleador de la historia con 101 dianas. Jugando en un esquema de tres centrales, Ramos le dio al Real Madrid una agresividad que siempre es bienvenida. Y como siempre hace, Ramos fue el líder del Real Madrid desde la zaga, el encargado de dar las instrucciones, de acaudillar a sus compañeros y de encargarse de que todos sus compañeros estuvieran metidos en un partido que era crucial para el Real Madrid. Ramos siempre es una extensión del entrenador en el campo. Ramos con la camiseta del Real Madrid conquistó 5 ligas, 4 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes. Pero no solo será recordado por sus numerosos títulos, pues en la retina de todos los aficionados blancos, entre muchos momentos estelares, destaca el gol de cabeza en el minuto 93 de la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid, que evitó la derrota del cuadro que dirigía el italiano Carlo Alcelotti y que acabó ganando la décima por 4-1. No obstante, como estamos en plena pandemia, el Real Madrid solo pudo despedirlo con una rueda de prensa telemática, aunque esto no le quita lo emotivo a su último día como merengue, tras 16 años de historia, de talento, títulos, pasión y entrega. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. De todo corazón, muchísimas gracias a todos y esto es más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos.